Música Hola chicos como estan? Mi nombre es Krisen Y el dia de hoy les traigo una sorpresa super grande Les voy a estar enseñando como hacer el coctel galactico Para esto lo que necesitaremos es lo siguiente Blue corazón, granadina, tequila, limonada no importa si es hecha en casa o comprada exactamente igual Y hielo Primero lo que vamos a hacer es en una jarra o si tienen dos licuadoras y una licuadora diferente cada uno Vamos a colocar granadina y blue corazón Bueno esto es mas o menos asi Luego vamos a poner un poco de tequila Y tambien vamos a colocar la limonada Esto nos debe de quedar algo mas o menos asi En esta jarra colocaremos unicamente dos ingredientes Del cual es el blue corazón El blue corazón y algo mas o menos de esta manera Y el tequila de igual manera como antes Y esto nos quedaria algo mas o menos asi Bueno como siguiente vamos a colocar cada una de las mezclas en la licuadora O en la batidora como ustedes lo llamen Y bueno luego colocamos el hielo Tenga mucho cuidado que no les brinquen la ropa porque esto esta Bueno esto nos deberia quedar algo mas o menos Más o menos de este color Luego de esto lo que vamos a hacer es colocar el siguiente liquido en la licuadora nuevamente Y obviamente ponemos hielo en el mismo Como les digo con mucho cuidado de que no les salpique Y lo vamos a mezclar Y esto nos deberia quedar algo mas o menos asi Es practicamente como un granizado o un raspado Y bueno ya casi por los pasos finales para acabar este coctel Vamos a colocar el limon sobre el borde De la copa Luego esto lo que vamos a hacer es simplemente con ayuda de un plato A escarchar el borde del mismo Nos deberia quedar algo mas o menos asi No se si lo pueden observar Luego de esto procedemos a poner la primera mezcla en el mismo Podemos ayudarnos de una cuchara si ustedes quieren Luego pondremos la segunda mezcla encima de la otra Como mas o menos una capa Para esto tambien nos ayudamos con una cuchara Para no dañar el escarchado Luego lo que vamos a hacer es colocar de nuevo La siguiente mezcla sobre el azul Y por ultimo volvemos a colocar la mezcla azul Encima de la medio morada Bueno y para darle nuestro toque especial Lo que estaremos haciendo es colocar una rebanada de limon En el borde de la copa de esta manera Y ladies and gentlemen El paso final A disfrutar se ha dicho Y bueno chicos esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya encantado Les haya fascinado este video No se olviden de compartirlo con todos sus amigos Denle like a este video Es gratis muchachos Es gratis Comenten que les parecio este video Y si les salio en sus casas Y bueno chicos de aqui nos estaremos viendo la siguiente semana Por este mismo canal No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Que estarán apareciendo por aqui en algun lugar de la pantalla En unos segundos Y chicos No se olviden de ver mis anteriores videos Que estan super geniales para todos ustedes Todos los dias el esfuerzo mucho mas Para darles el mejor contenido de ustedes El contenido que se merecen Asi que no te cuesta nada Ve y suscribete Te voy a dejar un boton justo aqui en mi cara Para que si lo veas y realmente no puedas tener una excusa Suscribete Estoy esperando Eso fue todo Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.